¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Marta para los que no me conocéis y en el vídeo de hoy os voy a estar compartiendo mis mascarillas caseras favoritas. Son tres, son súper fáciles de hacer y lo bueno es que se hacen con productos que todo el mundo tiene en casa y si no los tenéis pues se consiguen en el supermercado muy fácilmente. Así que antes de empezar el vídeo voy a dejar unos segunditos para los que estáis viendo esto y no estáis suscritos en el canal, os doy unos segunditos para que le deis al botón rojo de aquí abajo para que os suscribáis. Muy bien, ahora que os habéis suscrito vamos a empezar con el vídeo. La primera mascarilla es con avena y agua. Es muy fácil de hacer y la verdad es que no necesitas una gran cantidad. Lo único que necesitas coger es una cucharada tamaño postre de avena, le echas un poquito de agua, lo mezclas y esperas unos cinco minutitos o así a que la avena absorba todo el agua y quede como una pasta. Para aplicártela en la cara se puede hacer de varias maneras. Lo puedes hacer con una cucharita, con un pincel, con una brocha de maquillaje limpia, evidentemente. O puedes hacer como hago yo, te limpias las manos y te lo pones con las manos y lo ideal es cubrirte toda la cara, especialmente los sitios donde tienes más puntos negros, más granitos, conocer un poco las zonas que te sale más grasa en la piel. Por ejemplo, aquí a mí en la piel me sale muchísima grasa o aquí en los lados me salen muchos granos. Así que estas son las zonas donde yo lo cubro más. La idea es dejarte eso ahí en la cara todo pegado durante unos 15-20 minutitos hasta que se ha secado todo y luego te lo sacas con agua, con agua tibia, te lo sacas con bastante agua. Lo ideal a la hora de aplicártelo o de sacártelo es hacer masajes circulares, así, para ayudar a la piel un poquito. Y ya está, eso sería todo de la primera mascarilla. Lo bueno de esta mascarilla es que la avena absorbe el exceso de grasa, es un exfoliante natural y luego te deja la piel súper, súper, súper suave y hace que los granitos o se vayan o no salgan o los desinflamo un poquito. Así que es muy fácil de hacer, la probáis, me contáis cómo os va. Es muy fácil. Y eso sí que sería todo para la primera mascarilla. Pasamos a la segunda mascarilla. La segunda mascarilla se hace con miel y ya, o sea, es súper sencilla de hacer. Cuanto más pura sea la miel, mejor va a ser, mejor el resultado. Se coge una cucharadita de miel igual, una cucharadita de postre, no mucho más, porque la idea no es empatucarte toda la cara, sino que quede repartido a partes iguales. Entonces coges la cucharadita de miel y la manera de aplicártelo es la misma que con la de avena. Te lo puedes hacer con una cuchara, con un pincel, con una brocha de maquillaje limpia o con las manos. Yo prefiero con las manos porque es mucho más práctico y mucho más fácil. Entonces te la aplicas por la cara, así, haciéndote un masajito, de forma circular, y te la dejas igual, 15-20 minutos. Hay gente a la que no le gusta tener la sensación esa de la miel porque lo que pasa es que sí que se va absorbiendo, pero a veces te va chorreando un poquito. Aviso. A mí no me molesta, pero por ejemplo, a Rommel no le gusta nada y lo detesta. Así que eso va un poco a opiniones y a gustos. Luego igual, a los 15-20 minutos os la quitáis con bastante agua tibia y ya. Lo bueno de la miel es que luego deja la piel súper, súper suave. Es un exfoliante natural y es un limpiador natural. Deja la piel súper limpia. Hace que no te salgan granitos o que se te vayan los que tienes. Los desinflama muchísimo. Y es antibacteriana, por lo tanto limpia muchísimo los poros y deja la piel súper, súper, súper suave. Así que eso es todo por la segunda mascarilla. Pasamos a la tercera. La tercera es la que tal vez sí que tenéis que buscar en unos súper más especiales o así el producto, pero es igual súper sencilla de hacer. Se hace con arcilla blanca y agua. Igual mezclas una cucharadita del tamaño de postre de arcilla, un poquito de agua, lo mezclas todo y la masa que queda, el barro ese que queda es lo que te pones en la piel. Te tienes que poner bastante, la idea es que te quede toda, toda la cara cubierta y ponerte toda la cara de blanco. Te dejas unos 15-20 minutitos igual también. Lo importante de esta mascarilla es que se te se... O sea, se te tiene que quedar seca toda la masa que te estás poniendo en la cara. Lo bueno de la mascarilla con arcilla es que limpia muchísimo los poros, limpia muchísimo la piel, luego te la deja brillante y súper suave y absorbe toda la grasa. O sea, para la gente como yo que tenemos la piel grasa pues va súper bien porque te la absorbe toda, te la deja súper limpia y súper brillante. Y eso, te limpia todas las impurezas, es un limpiador natural. Y eso es todo para la tercera mascarilla. Para limpiar, para quitarla, igual, agua tibia, te la haces así en forma de circulitos y ya. Eso sería todo para las tres mascarillas. Y os voy a dar un bonus, un extra, por si os interesa, que sería una cuarta mascarilla, que se hace con aceite de coco y azúcar, que eso es un exfoliante que te puedes hacer tú en tu casa. Mezclas una cucharada de aceite de coco por una de azúcar, lo mezclas todo y te puedes exfoliar la piel de los brazos, de los labios, de la cara, de todo el cuerpo. Y luego cuando te lo quitas, te deja la piel súper, súper, súper suave, súper brillante y súper... Súper agradable. Así que, nada, eso ha sido todo para el vídeo de hoy. Todo para las tres mascarillas y el bonus. Espero que os haya gustado y que si probáis alguna, me lo hagáis saber en los comentarios. Si conocéis alguna otra mascarilla que sea natural, de este estilo, por favor, hacedmelo saber. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, dejar un comentario y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!